A sus pies una vez más reunidos, como en cada momento trascendental de la patria, esta vez para celebrar los 171 años de su nacimiento. A quienes mantienen vigente su legado desde el Movimiento Juvenil Martiano, pioneros y guías, agradeció con reconocimientos 28 de enero el Movimiento Juvenil Martiano al celebrar en Sin Fuegos sus 35 años de creado. El fomento de clubes, seminarios, diálogos intergeneracionales, la creación de cátedras y limpieza de bosques martianos, concursos, figuran en el quehacer que destaca a Sin Fuegos como vanguardia nacional. También se congratuló la integralidad de la labor en las provincias de Santiago de Cuba, Pinar del Río y Ciego de Ávila. Alumnos de la Escuela de Arte Beni Moré esbozaron el rostro del más universal de los cubanos, mientras aficionados y profesionales cantaban la vida y obra de quien fuera arte entre las artes. Especialmente invitado al proyecto Sonrisas de la Universidad José Martí de Santiespíritus, con su interpretación de Agdala, el poema épico en que el joven Martí esbozara precozmente su concepto de patria. El apóstol en el centro del alma cubana, de la que es escudo moral aún en estos tiempos de adversidades, pero también de oportunidades, sigue estando en todo. ¿Dónde está Martí? Está en el corazón de la niña, cuya foto se hizo viral ayer en las redes sociales, durante el desfile Pinerín Martiano en La Habana. Ella andaba hermosa con su uniforme, sentada en su silla de ruedas, y sujetada con su mano una foto de Martí, al fondo de la bandera cubana y el mensaje del apóstol. Yo vengo de todas partes. ¿Dónde está Martí? En aquel niño que no creyó en clima huracanado, y que fue al encuentro con el busto de su maestro. En aquel niño iba todo el decoro y la bondad que Cuba lo salvó. Velada para reflexionar también cuánto más debe contagiarse a más jóvenes de su espíritu. Misión de este movimiento desde su fundación por la Unión de Jóvenes Comunistas en 1989. Desde esa organización política, como desde la oficina del programa Martiano y el Ministerio de Educación, se les reconoció legar el pensamiento, la obra literaria y periodística, las hazañas del más universal de todos los cubanos. Inmari Barcia, Noticias Uno.